A quien le agradecemos mucho que ya esté en la línea, Elmer Ancona, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto en saludarte, muy buenas tardes. Pues mira, aquí esperando tu comentario que es el inicio de las colaboraciones en temas de seguridad interior. ¿Qué nos cuentas, qué nos traes el día de hoy? Bueno, pues mira, diversos grupos parlamentarios han retomado el tema de la Ley de Seguridad Interior y a esto también algunas organizaciones no gubernamentales han manifestado sus puntos de vista y sus posturas. Como tú sabes, se ha polemizado demasiado sobre este tema y es necesaria hacer cierta puntualización de lo que nos conviene a nivel general como mexicanos, como país, unos están a favor de que el Ejército y las Fuerzas Armadas en general estén participando en estas labores de combate contra la delincuencia organizada y otros, las ONG, por ejemplo, y académicos de diversas instituciones y universidades dicen no, lo que tenemos que hacer es fortalecer a nuestras policías en todo el país para evitar que los uniformes estén ahí en los estados participando, los uniformes verdes, los universidades. Bueno, entonces lo que debemos hacer es tomar un poquito de calma, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, y ver qué es lo que más le conviene al Estado mexicano. Bueno, debatir estos temas de seguridad nacional y debatir estos temas de seguridad interior, que es diferente, como es también diferente el aspecto de la seguridad pública, son tres vertientes que se mueven en diferentes aristas y espacios, es lo que debemos hacer como mexicanos. Elmer, muchos activistas han prendido los focos rojos, han advertido que la seguridad interior representa una afrenta, tanto a la actividad del gobierno que tiene como obligación dar la seguridad, y obviamente el ejército, la defensa de nuestro territorio y la soberanía. Dicen que los activistas, que el despliegue de las Fuerzas Armadas es muy riesgoso y darle facultades superiores a fin de que sometan a la población, todavía muchísimo más peligroso. En el análisis que hayas hecho tú con respecto a esta ley de seguridad interior, ¿qué es lo que has encontrado? Mira, yo veo que hay una postura muy firme en cuanto a fortalecer a los cuerpos armados, a los cuerpos del ejército y de la marina. Los mismos, hay algunos funcionarios públicos que han dicho que no se le debe restar fuerza, ni presencia, ni al ejército, ni a la marina, principalmente en estos momentos que se está viviendo de alta participación del crimen organizado. Hay otros sectores que son mucho más académicos y mucho más participativos socialmente, que dicen, mira, el riesgo que tenemos de que incursionen con mayor fuerza estas Fuerzas Armadas es de que pueda darse una militarización que después pueda ser un poco incontrolable. Yo creo que aquí ambas posturas tienen que ponerse de acuerdo, tienen que sentarse en foros, en diversos foros a participar y decir, señores, nos conviene por esto y no nos conviene por esto. Yo creo que pensando en la gobernabilidad democrática, en la protección de las instituciones, en la protección de los derechos humanos y las garantías constitucionales, todos estamos obligados a llegar a un acuerdo, pero todos juntos sentados en una mesa y decir si conviene o no conviene. Elmer, aquí yo percibo dos cosas. ¿No es con esta ley de seguridad interior claudicar en cuanto al gobierno, al Estado, al gobierno y Estado civil de su obligación de brindar seguridad y la persecución del delito, siendo que las Fuerzas Armadas están capacitadas para anular, es decir, para abatir al enemigo? Un soldado está preparado para matar, para aniquilar al enemigo, no para cuidar o garantizar la seguridad de los ciudadanos. Esto le correspondería a las fuerzas civiles, ¿no?, a la policía. ¿No ha sido que el Ejecutivo ha venido claudicando en su obligación de generar mejores cuerpos policíacos, mejores elementos de investigación y de seguridad? Mira, desde mi muy particular punto de vista, yo considero que se debe trabajar en todas las vertientes. ¿Esto qué significa? Si necesitamos tener cuerpos policíacos federales, municipales, estatales, muy fortalecidos. Eso va a evitar, por supuesto, que otros entes, otras entidades participen de manera activa. O sea, si nosotros en el país tuviésemos una policía muy fortalecida y un mando, diversos mandos integrados y coparticipando para combatir los delitos, sería excelente, sería excelente. ¿Pero qué es lo que pasa? Como tú sabes, a nivel internacional, las fuerzas criminales han crecido desproporcionadamente. Entonces, en ocasiones, y lo digo bajo este aspecto, en ocasiones, yo creo, y sobre todo cuando se pone en riesgo la seguridad del Estado y la gobernabilidad, yo creo que es justificable que exista una participación de las fuerzas más poderosas. En el caso de las fuerzas armadas, siempre se ha tenido el apoyo de ellas para el Ministerio Público cuando se requiere precisamente el poder de fuego y la acción contundente que tiene el ejército cuando se va a combatir a un enemigo. Aquí lo que hemos visto es que no hay inteligencia en el caso de la policía o de los cuerpos civiles de seguridad y que le están pasando el paquetito al ejército siendo que no están capacitados para ello, ¿no? Claro, mira, aquí es un asunto, yo creo que el fin del asunto es de que hay un vacío legal y tanto las fracciones parlamentarias, todas las fracciones parlamentarias, unas más que otras, así como el mismo Poder Ejecutivo está, bueno, y las fuerzas armadas, por supuesto, en primer lugar, están pidiendo que se elegirle de una vez para decir si participamos o no participamos o qué tanto participamos. Yo creo que es ahí donde debemos darle la preponderancia, esa prioridad, ya a definir y a consensuar lo que se debe hacer, pero todo basado en la ley. Pero en tanto existan vacíos legales, en tanto existan esos vacíos legales, pues yo creo que corremos un grave riesgo como país, ¿no?, porque vamos a ver mucha participación e incluso puede ser una participación tanto desorganizada o desordenada o desarticulada. Entonces, Eduardo, yo creo que lo primero que se tiene que hacer bajo consensos, bajo consensos, es muy importante, es decir, señores, legislemos para ver qué tanto se participa y qué tanto no, o hasta dónde ir marcando o delimitando esos marcos jurídicos. Los límites que deben tenerlos, las facultades que debe tener el Ejército para las acciones en apoyo, obviamente, a las fuerzas civiles, porque si no llegaríamos a la militarización de nuestro país. El Merancona, agradezco mucho el que hayas puesto sobre la mesa este tema y, por supuesto, estaremos pendientes de tus participaciones en este espacio. Gracias, Eduardo, por darme esta oportunidad de colaborar en el punto crítico. El Merancona es director de Alianza Periodística Estratégica. Él va a estar colaborando a partir del día de hoy ya con temas de seguridad interior en este mismo espacio. El Merancona, muchísimas gracias por tu colaboración. Hasta luego, Eduardo. Hasta luego, vamos con la maestra Flor Castillo, ella es especialista en...